¡Suscríbete al canal! Si habrá reducción de tarifas eléctricas en Tabasco, ventiló la delegada de Gobernación, Liliana Díaz. Por lo pronto, el único ofrecimiento que la CFL ha hecho a los alcaldes es la firma de un convenio para la reestructuración de sus deudas, manifestó la delegación de la CEGO. Entre 55 y 70 mil millones de pesos se ejercerá PBX Exploración y Producción Regió Sur el próximo año para la extracción del hidrocarburo, adelantó el subdirector del área, José Luis Fonk. Tabasco se ubica en el sexto lugar nacional en la incidencia de secuestros, anunció el Procurador Fernando Valenzuela durante la visita de Renato Sales y la activista Isabel Miranda de Huala. Por su parte, el SAR Antisecuestros, Renato Sales manifestó que tras la desarticulación de 16 bandas en el Estado, la segunda etapa será que los plagiarios purguen sus penas en penales de alta seguridad. El presidente Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la ley de la Fiscalía General de la República que sustituirá a la PGR. El diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, fue encontrado muerto calcinado en Zacatecas. La excontralora Marta Patricia Jiménez amplió su declaración en el juzgado primero de lo penal por el caso del exdirector de contabilidad de la administración de Granier. Una nueva denuncia presentó ayer el OSFE tras la reprobación de la cuenta pública del último año de Andrés Graniel, ahora fue por el desvío de más de 9 millones de pesos de SEAS. Excusarse de revisar la cuenta pública del Poder Judicial y de la OJAC, donde tiene intereses personales, debió haber hecho el fiscal superior José del Carmen López, dijo ahora la diputada Maite Dagdur. También va la integración del proyecto de presupuesto para el 2015, las prioridades serán las plasmadas en el Plan de Desarrollo, señaló la Secretaría de Finanzas. Válido declaró la Suprema Corte de Justicia el proceso legislativo para la expresión de la ley electoral del Estado. Pero la bancada del PRI señaló que dos ministros de la Corte advirtieron que la ley local es inconstitucional, al no estar reguladas por la Constitución del Estado las candidaturas comunes. Por tal razón, el diputado José del Carmen Herrera advirtió que aún podrán ser impugnables las candidaturas comunes con partidos de nueva creación. Morena, no irán alianzas con otros partidos en los comicios locales. En Tabasco no hay ningún partido de posición más que ello, subrayó su presidente Octavio Romero. 7 con 3 y una alianza para el 2018 realizará el PT y Morena para postular de nueva cuenta a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia, anunció Martín Palacio. No es busca chamba, sentenció el periodista Miguel Cachón al asegurar que si no es seleccionado candidato a la alcaldía de centro, no aceptará buscar otro cargo de elección popular. En el Estado, ni uno solo, debe ser ni un solo partido político se encuentra al día con la información que están obligados a transparentar, aseveró el Itaí. La Sede Sol emitió el protocolo electoral 2015 en el que se advierte a los funcionarios los delitos en los que podrían incurrir si usan programas sociales con fines electorales. Por declararse peñista y denostar al PAN, llamaron a Fox desagradecido y traidor. Ayer fue colocada la primera piedra del proyecto Laguna Park, que se trata de un complejo de departamentos tipo residencial y una plaza comercial ubicada cerca de la Laguna de las Ilusiones. 7-4 y el gobernador de Washington, Jai Inslee, anunció que suspende la aplicación de la pena de muerte en ese estado. Estados Unidos inició el bombardeo en Siria por un supuesto inminente ataque terrorista. La ONU apoyó las acciones. ¡Vamos con los deportes! El Real Madrid goleó con póker de Cristiano Ronaldo al Elche. El Chincharito Hernández jugó solamente 15 minutos en ese partido. La comisión disciplinaria impuso una multa económica y veto de un partido al Morelia y a Oaxaca tras la trifulca en las tribunas del Estadio Benito Juárez. Saldo de Nigri sufrió lesión muscular que lo tendrá fuera de las canchas de dos a tres semanas. Javier Aquino regresará con el Rayo Vallecano para disputar el encuentro ante el Athletic de Bilbao en el fútbol español. Atlante Tabasco se presenta hoy con miras en la temporada 2014 de la tercera división. José Manuel Rodríguez de los Raperos de Saltillo fue nombrado en el retorno del año 2014 en la Liga Mexicana de Béisbol. Y ayer en grandes ligas Pittsburgh derrotó 3 a 2 a Atlanta y con esto califica a la post-temporada Baltimore 5 a 4 a los Yankees. Kansas 7 a 1 a Cleveland. Chicago derrotó a San Luis 4 a Carras a 3. Y en el básquetbol Gustavo Ayón llegó al Real Madrid. Serena Williams se fue en la segunda ronda del torneo de Wuhan allá en China debido a un problema viral. Telerreportaje. El periódico del aire. El primero con las últimas noticias. Buenos días Villermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Nucatán, buenos días México.